...pues por fin la selección de la República Dominicana... ...pues por fin la selección de la República Dominicana... ...Victoria Andrada, Beatriz Silva, Zona de Pesaje... ...Diego Astricio, Iker López, Zona de Pesaje... ...Zona de la República Dominicana... ...Guila, Beatriz Silva, Zona de Pesaje... ...López la parte broma del video... ...de la República Dominicana... ¡Gracias! 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 Néstor y Camille, actúa la zona de resasión por favor. ¡Gracias! 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 Miguel Martín, actúa la zona de resasión por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Manos a los pies y lo deriva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien la perversa y deriva! ¡Bien la si deriva! Victoria Blancada, Beatriz Silva, Fernando Sánchez. Miguel Martínez, pase por fondo, solo a su fondo. Me explica bien. Alúcar, acuda alその mensaje, por favor. ¡Vamos a ganar los canarios! ¡Vamos a ganar los canarios!